Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro empuramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decírtelo Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben a puro dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!